Las aventuras de Calavera Meona y Calaverita Hola, he venido a buscar a Calaverita al colegio de Andesville, ya casi es la hora de que salga ¡Qué malos recuerdos! ¡Cómo odio el colegio! Hola, Tito Cal, ¿qué te pasa? ¿Ese niño va a tu clase? Sí, se llama Antonio, es muy majo No he visto a un niño más feo en mi vida, es terrorífico Esas gafas, esas pequitas y ese peinado ¡Qué miedo! No se va a pasar, el tipo nunca va a parar